La intervención se inició cuando el joven que había sido víctima de un robo informó sobre lo acontecido a los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana que realizaban labores de prevención en la citada zona lúdica. Gracias a la descripción facilitada por el perjudicado, los agentes localizaron a uno de los presuntos autores, el cual fue detenido después de una persecución. El segundo autor del robo huyó del lugar, pero la investigación realizada por los agentes de la Brigada de Policía Judicial ha permitido descubrir su identidad de esta persona, el cual fue localizado y detenido. Los dos detenidos tienen antecedentes policiales, dándose la casualidad de que uno de ellos había sido detenido días antes por su presunta participación en un robo con violencia con arma de fuego en un establecimiento 24 horas. Una vez finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de Algeciras. La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo 2 de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Algeciras. La investigación ha sido en la Aberta Norte de la Intim quan Gracias.